Para mí el club es estar con amigos, pasarla bien, jugar al fútbol, conversar, jugar, hacer de todo. Es un momento de amigos, que estamos juntos, jugamos, estudiamos, aprendes cosas. En la playa jugamos fútbol, rugby, nos metemos en el mar y un montón de juegos. Un lugar donde tenemos tiempo para estudiar y terminar nuestros ejercicios de colegio y un lugar para divertirme con mis amigos. Los clubes juveniles son una propuesta de un grupo de padres para formar a sus hijos en el tiempo libre. Las actividades están enfocadas a fomentar el ejercicio y el crecimiento de las virtudes humanas. Es decir, a sacar de cada uno lo mejor, contando siempre con los demás. Para nosotros el club es nuestra mano derecha. Apoyo es nuestro bastón para la educación de nuestros hijos. Es un horario donde sabés que tu hijo está haciendo algo de lo que vos querés hacer en tu casa. Exactamente lo mismo. Palabras como libertad, compromiso, verdad, esfuerzo, son elementos que se recalcan constantemente dentro del club. Todos los temas de la adolescencia y preadolescencia, que por ahí para un padre o padre si hijo resulta difícil, acá se facilitaba. Crear nuestros hijos un ambiente donde puedan crecer sanos y con amigos, divirtiéndose y formándose. El estudio es la actividad central de los clubes. Los hábitos de estudio y trabajo personal resultan decisivos en la formación. La constancia, el valor del silencio, la concentración y el orden ayudan a que los chicos sean buenos estudiantes. Ha habido una mejora sobre todo en Joaquín, el más chico. Se ha estructurado un poquito más en sus horarios para el estudio. El club lo ha ayudado en eso. A veces los chicos se fijan mucho en los que son más grandes que ellos y muchas veces los tienen como referentes. Y sobre todo le inculcan a los chicos esto de llegar, tomar el té, estudiar y después jugar, divertirse y distraerse en alguna otra actividad. Te ayudan a estudiar, te dan consejos. Los chicos hoy en día ya no son como en la época nuestra, donde sabíamos agarrar una bicicleta, prender el fuego del asado, agarrar una pinza. Y nos dimos cuenta que ese era un tema que teníamos que reforzarle a los chicos. Los chicos terminan ese cursito que dura dos o tres meses y ya están preparados para pintar un portón en casa o darle a una mano a papá cuando hay que prender el fuego. O saben lo que es cambiar un cuerito, una canilla, emparchar la rueda en una bicicleta. Nos enseñaban a filmar, a actuar y al final terminamos grabando una película. Lo que más me impresiona y me gusta es que vuelve motivado. Para colaborar con los padres en la educación de sus hijos, los clubes cuentan con la figura del tutor. Cada socio tiene asignada una persona que en contacto con los padres y en colaboración directa con ellos, se encarga de ayudar personalmente a cada chico. Siempre te ayudan, te acompañan en lo que te sale bien o mal. Me gusta estar con ellos. Contar con gente más joven que nosotros, pero que les estaba a los chicos transmitiendo un mensaje que tenía sintonía con lo que nosotros decíamos en casa, ha sido sumamente valioso. Se mandan mails, se avisa si va a haber una actividad extra o cómo vienen. Cuando uno los viene a buscar siempre sale alguien y te cuenta algo, cómo andan, qué están haciendo. Me ayuda a ser mejor persona. Puede que necesitas una pregunta, se la decís a ellos y ellos te ayudan a responderla. Es una relación de equipo también. Sabemos que todos tiramos para el mismo lado. La formación espiritual que se ofrece en los clubes está confiada a la Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica fundada por San José María Escrivá. Aprenden a convivir, a manejar sus emociones y a tener un sentido de la espiritualidad en la cual el otro tiene mucha importancia en la relación del día a día. Que lo ayudan, lo orientan en cuanto al poder vivir las virtudes, acercarse a la fe, esa cercanía con el sacerdote, que no lo ven como una figura muy lejana. Son cosas que las incorporan y vuelven a surgir en el día a día cuando son mucho más grandes. Ya han pasado miles de jóvenes con mil ilusiones, con mil proyectos vividos en su club y para quienes el club forma ya parte de su vida. Cuando yo estaba en La Plata, estudiaba en el colegio secundario y me invitaron a participar de las actividades del club que estaba funcionando en La Plata. Y a partir del colegio nos conectamos con el club. Matías se fanatizó con el club, lo cual a mí me dio una enorme alegría, que quisiera hacer las mismas actividades que años atrás había hecho. Y logra que todos los chicos vayan conociendo el verdadero significado de la amistad, aprenden a ser solidarios. Son virtudes que después uno las usa durante toda la vida. Son virtudes que después uno las usa durante toda la vida.